¡Hey! Muy buenas con todos y bienvenidos a este mejor de tres, Protoss contra Terran. Vamos a presentar ya en el primer mapa de Chakra Sample. Arriba a la derecha tenemos al jugador Protoss, Eminencia, Protoss, primer campeón de la ASL. Tenemos al jugador Protoss de color rojo, Shattled. Versus, abajo a la izquierda, al bisturí de los ataques de Rans, tenemos de color amarillo al jugador Rush. Tenemos ubicaciones en diagonal para este primer enfrentamiento. Lo que estamos viendo en pantalla es el primero de posibles tres versus. Y este enfrentamiento, el mejor de tres, llega gracias al equipo de StarCast TV en español. Desde Corea nos han enviado este versus de exhibición, así que muchas gracias al equipo de StarCast TV por ese genial apoyo y además por la confianza de mandarnos estas tremendas partidas para poder comentarlas en español para ustedes. Agradecería mucho que no olviden dejar ese like. Si pueden dejaros un comentario ahí en el video cuando se esté estrenando, les agradeceríamos muchísimo. Además, no olviden cambiar la resolución a 4K. Estamos estrenando los videos en máxima resolución de la posible. Estamos renderizando los videos en la máxima posible resolución. Así que agradecería que puedan ver los videos en esa resolución y además para un deleite buenísimo de StarCraft con una resolución a 4K se ve estupendo. Arrancamos entonces pues así para el primer enfrentamiento. Repito, estamos en mapa de Shakuras o Shakuras Temple. Que de acuerdo a la historia de StarCraft, este planeta Shakuras Temple es un planeta de los protos, pero es un planeta para los protos de los templarios. Para básicamente los protos que han sido excluidos de toda la casta. Y bueno, aquí es donde se han refugiado esos templarios oscuros. Así que nada, un poquito de historia nada más, un poquito de contexto sobre este planeta donde estamos en Shakuras Temple. Y vamos a ver si nuestro amigo por parte de los Terrans, vamos a ver si nuestro amigo Rush ejecuta uno de estos ataques como bisturi. Recordar que este Terran para contrasear es buenísimo, es un matacer, pero contra protos no le va nada mal sus timing attacks. Esos tiempos de ataque que tiene Rush, de verdad que son espectaculares. O por lo menos tienden a dejar bastante, bastante debilitado al enemigo, vamos a decirlo. Vamos a ver si por parte de Shattel. Pues lo tenemos brillando como en aquellos tiempos, ¿no? Donde ganó su primera ASL, si no es que la primera ASL. Aquellos tiempos donde no olvidar este protos, bueno, su nick es Shattel, así que ya entenderán por qué. Ya entenderán por qué. Este protos viene a ser el maestro de los protos ya que están quedando muy arriba que se llama Mini, ¿no? Pues este protos que estamos viendo en pantalla fue su maestro, fue su mentor de Mini, el apodado Quesos. Y el juego de este protos que estamos viendo acá con transporte es una locura, es para hacerlo bailar al enemigo. Quisiera ver ese tipo de juego ahora. Al menos contra un Terran como Rush no vendría nada mal ese tipo de enfrentamiento. Vamos que ingresa finalmente ahí el obrero a la base protos. Aquí, cuidado porque ha visto la transposición del nexo, pero no ha visto el núcleo cibernético que estuviera girando. Es decir, no hay actualización para los dragones, no hay mejora de rango. Y es más, este dragón ha llegado mucho después de lo debido. Por lo cual, Shattel está arriesgando mucho en cuanto a su tecnología e incluso la mejora de rango para sus tan amelados dragones por el simple hecho de tener un nexo más antes. Esta es una estrategia muy, pero muy arriesgada en el sentido de que, pues, Terran, si luego si te ejecuta un ataque como los que lo suelen hacer Rush, lo podría dejar muy mal parado nuestro amigo protos. Protos. Pero una estrategia económica, una estrategia económica bastante potente porque se adelanta el nexo y lógicamente la extracción de más recursos de minerales. Llevamos a estructura del complejo de robótica. Muy seguramente, Shattel, optando por esta estrategia económica del segundo nexo, debería optar por estrategias un poco más seguras como observatorio. Y, bueno, atacar al Terran en estas alturas no se recomienda porque si no hay mejora de rango, pues, la verdad que poco vas a poder hacer. Se puede llegar a contener un poquito al Terran, pero hablamos que si pierdes las primeras unidades de dragón no va a ser lo mejor en este sentido. Ahí está la estructura para el observatorio. Para el Terran, por otro lado, tenemos doble taller de maquinaria. Doble Machine Shop. Este le permite construir de dos en dos los tanques de asedio y, lógicamente, ejecutar uno de estos tipos de ataques que, bueno, hace Rush, que es una locura en tiempo de ataque. O si no es que es un ataque sólido. Lo más que podría dejar mejor a Shattel es el hecho de estar en diagonal, ¿no? Puedes estar enfrente de un Terran que te ejecuta un ataque espléndido o un tiempo perfecto, pero optas por este tipo de estrategias sabiendo que el enemigo está en diagonal. Sabiendo que está en una distancia extremadamente dejana, por lo cual tendrá quizás unos cuantos segundos para reaccionar y, lógicamente, consolidar una defensa. Es una defensa que debe ser un señorón defensa, ¿eh? Porque ya vemos incluso que Rush está comprando sus buitres. Estas son unidades muy, pero muy escurrisas al momento de ejecutar asaltos sobre la base Protoss. Y, por otro lado, pues no está dejando de aquí de mejorar, ¿no? Ahí está el daño en más uno. Hablando de escurrisos, ahí está. Tenemos este buitre Terran que finalmente encuentra la tercera base del Shattel. ¿Verdad? Porque su distracción por la izquierda parece muy buena y por acá se podría meter, pero... Shattel ahí por un segundo, ¿eh? Importante la reacción, por eso es un juego de estrategia en tiempo real. Importante la estrategia de cerrar la entrada, pero el reflejo que hay que tener en ese momento. No desesperarse y mover al dragón para cerrar. Hay veces en los que incluso por dar un mal clic puede que el dragón no cierre o simplemente no obedezca en algún punto porque no lo seleccionaron bien. Pero esa reacción, esa reacción vale oro. Si los buitres se hubieran metido a la base de Shattel, mínimo hubiera matado a un par de trabajadores al Protoss y no es algo que quieres en este punto de la partida. Y más porque estás ya por un buen camino en el sentido económico. Estamos escuchando barrio de Scam, vamos a ver qué es lo que está alcanzando a ver nuestro amigo Terran. Ahí está. El edificio del complejo de robótica, más portales de transposición Protoss, pero no hay Shattel. No hay Shattel para el Protoss. Vamos a ver si de todas maneras igual va a comprar un par de Goliaths. ¿Nos Carriers? Posiblemente, ahí está. Tenemos segundo barrio de Scam y termina por encontrar el núcleo cibernético girando. Esto significa juego con Carriers a futuro. La mejora de rango está terminada hace rato ya y lo único que podría estar investigando aquí Shattel es la mejora para las unidades aéreas. ¿Qué mejora? El ataque. Es la mejor opción en este tipo de estrategias. Pero vamos a ver qué tan bien le sale. Va a comprar por aquí inmediatamente la unidad de transporte. Tenemos este Shattel. Lo bueno para Rush es que ya tendrá la mejora de rango para sus Goliaths. Propulsor Escaronte se llama la mejora para estos Goliaths para la mejora de rango. Una respuesta inmediata de parte del Terran es si el Protoss está jugando un poquito más fuerte económicamente hablando, opta por comprar una tercera base que también es una opción económica muy fuerte. Se ha lanzado un barrio de scan allí abajo. Abajo el detector. Por parte del señorón Protoss Shattel. Jugando ahora con doble portal estelar y sumando el faro de la flota. Damas y caballeros, esto va a estar muy bueno. Muy bueno lo digo en el sentido porque Rush sabe la estrategia del Protoss pero con suma diferencia de tiempo. Hay algunos Terranos que incluso encuentran este tipo de estrategias del enemigo pero se demoran. Incluso ya llegan a ver esta estrategia cuando el Protoss ha de tener 3, 4 carriers. Pero verlo con tanta anterioridad, con tanta anticipación, me da a entender que Rush debería estar más que preparado para este enfrentamiento. Cuidado porque la puerta está casi que abierta. Vamos a ver la reacción de parte del Protoss. Se consigue meter, ahí está. Las primeras bajas, 2, 3, 4. Ahí puede pasar. ¿Puede pasar hasta acá? No me creo si puede pasar hasta acá. No, no puede pasar. Sin embargo ya 4 aniquilaciones, 4 eliminaciones de trabajadores. Nada más por este pequeño descuido. Shattel comprando una cuarta base por la derecha. Recordar que las bases aquí en Shakur Stemple todas tienen acceso al gas Vespeno. Con un poco la diferencia. No es una base potente en Vespeno. Sin embargo es Vespeno adicional. Terran ya va preparando. Dios mío la cantidad de fábricas. Se ha cuidado 9 fábricas por parte de Rush. 9 fábricas es para algo tremendo en cantidad de producción de unidades mecánicas. Ahí está. Tenemos el barrio de Skam. Corrobora la existencia de esta doble estructura de portal esteral. Más el faro de la flota. Así que Rush ya sabe con... Pero hace rato sabe que le va a jugar con Carriers. Una opción de Shattel hubiera sido tal vez cancelar este tipo de juego. Y bueno, ir en dirección por la otra tecnología de árbitros. Algo que demoraría con creces bastante. Porque hasta construir la ciudadela, el archivo de Templarish y luego el tribunal de árbitros va a demorar bastante. Por eso no se estila cambiar de una rama de Carriers a una rama de árbitros. Demora bastante el cambio. Pero... Ya el Terran sabe la estrategia del Protoss. Debería contrarrestarlo. Bueno, el Terran debería poder contrarrestar esto. Vamos a ver si luego no se hace un tremendo problema. Porque igual el Protoss no es que solo tenga Carriers y ya. Está tomando 4 bases y esto es económicamente algo fuerte para el señor Shattel. Estamos al momento 11 casi ya del enfrentamiento. Entonces una buena cantidad de buitres tomando control del mapa con las minas. Y muy seguramente esto, no tan solo para interrumpir el paso de los dragones. Sino que específicamente plantadas estas minas para ver el movimiento de estas Carriers. Pero bueno, llegarán en breve. Ya están dentro del patio. Ya están llegando al centro, de hecho, del mapa. Enterran. Cuidado porque ahí se va a topar. Con este par de Carriers. Ahí lo ve. Están avanzando los dragones con un par de Carriers. Vamos a la base Terran a ver qué hay. La cantidad muy buena de buitres. Hay poco goliath. Me sorprende. Esperaría haber un... Incluso diría que hasta... Casi que el doble de goliath. Pero solo tenemos 10 con mejora de rango. Pero tenemos 10. Avanza Rush con 170 de población. Es un buen número. Hay que decir las cosas como son. Es un buen número para las unidades Terran. Con mejoras de daño más 2. Y blindaje al más 1. Y por parte del jugador Protoss. Con daño más 1. Está comprando el daño más 2 para sus unidades aéreas. Sin embargo va a demorar bastante. En adquirir esta mejora. Y de ahí pues puro refuerzo de Zedot. Efectivamente con mejora de velocidad. Sin embargo. Para la cantidad de buitres que tiene Rush. No le tengo mucha fe a esos Zedots. Tenemos un asalto de lleno sobre la base. Cuidado porque tenemos estos Arcomtes. No hay tormenta única todavía disponible. Podría fusionarse en Arcomte. Para poder tapar la rampa. Algo. Tenemos ese asalto tremendo. Se mete Rush hasta la base principal. Y en la base natural está haciendo un montón de desastres. Tremenda fiesta de disparos Terran. Y. Esto es lo que consiguen los coreanos. Con tan solo ver tu estrategia. Con el tiempo necesario. Hacen esto. Uy. Esta mina estuvo cerca de explotar a los dragones. Le están desinstalando el de Starcraft a señor Shattered. Ya está viejito. Aquí a Rush le hubiera venido bien. Matar a esos santos templarios. Pero. Más que suficiente. El daño que acabo de conseguir. No olvidemos que el Protoss tenía algo de 70 trabajadores. Incluso un poco más. Y ahora pues tiene 52. El asalto ha sido más que tremendo. Cuidado. Ya están las Carrier. Matriz de encima parece tan que de 0. Se liberan los interceptores. Llegaba el Shattered de Shattered. Desembarcó un par de Zillots. En estrategia de Bombing. Pero no sirve de absolutamente nada. Caen los dragones. Bueno. Tiene un par más allá atrás. Sin embargo. Ya no hay tantos Zillots. El poder de Protoss es reducido a 150 de población. Está remacreando lo que puede. Pero bueno. El Terran no lo va a soltar. Están lanzados los interceptores. Pero son muy pocos. Llega por acá. El Terran no lo va a tener claro. Buena tormentación. Y acá faltaría una segunda o tercera. Que podría ser el milagro. Shattered intentando hacerle la barricada. Para que el Terran no pueda pasar. Pero está muy cerca. Apuntando directamente hacia el corazón de esta base. Y no olvidemos que estos obreros no han sido evacuados. Y van a caer lamentablemente. Y avanzan los tanques de asedio. Ese daño el más 12. Pero tremendo para los Terrans. Tal parece que el Protoss no tendrá opción alguna. De poder salvar esta base. O sí. Las fuerzas Protoss se han quedado por la derecha. Está totalmente anonadado. Señor Shattel. Libera por acá los interceptores. Con cuatro carriers. No puede hacer nada. Señor Protoss. Ahí los Celots. Cuidado porque no alcanzaron a tapar este ataque. Con Buitre. Se llevó un Templar prácticamente de gratis. Detrás de los Minerales. Buena ubicación para empezar a molestar la línea económica del enemigo. Demasiados problemas. Señor Shattel. Y por parte de Rush. Ejecutando un ataque como nos lo tiene acostumbrados. Un ataque como Misturí. Cuidado. Tenemos misil EMP. Más de 100 puntos de energía. Suficientes para lanzar ese misil. Si cae en el medio de las carriers. Sería algo desastroso. Sin escudo de plasma. Ya no aguantaría absolutamente nada. Por parte del Terrain. Está a unos escansos segundos. De terminarse se dañan más tres. Y esto ya es un hack. Es un conteo regresivo para el señor Shattel. Creo que es una Rush. No necesitan siquiera plantar los tanques en modo asedio. Oh, durísimo ese misil EMP. Esta carrier solo está con 12 puntos de vida. Y tres puntos de plasma. Regenerándose como puede. También impacta. Se lleva el primer Templar. Y abajo el segundo. Gracias a los tanques de asedio. Y ese rango endemoniado. Que tienen las unidades de tanques de asedio. Navas y cabellos. Estamos ante la victoria del señor Rush. Los segundos para. O los minutos. O lo que le quede a Shattel. Está contadito. Su existencia en este primer enfrentamiento. Avanzan los interceptores. Quieren llevar por acá los tanques del enemigo. Por acá. Un celo solo para tanquear daño. Y luego el alto Templar. Para ejecutar la estrategia con fermentación. Iónica. Por la izquierda. Podría flanquear el ataque del señor Rush. Ahí con los interceptores. La cantidad de goleos. Es trevinda. Amigo. Estrevinda. El antiaéreo que tiene el señor Rush. Adquiere esa mejora del daño. Más tres. Esa mejora es. Pero. Fulminante. Para el señor Shattel. Avanzan unos cuantos celos. La armada. Aérea. La infantería por tierra. No parece ser suficiente. Amigos. GG. Victoria por parte de Rush. Ya está muerto. Ya déjalo. No respira. ¿Era necesario matarle todas las carriers? Ah bueno. Dejó una a medias. GG. Tenemos el 1 a 0 para el señor Rush. Vamos. A la segunda partida. Bienvenidos al segundo enfrentamiento. Tenemos arriba derecha el jugador Protoss. De color turquesa. Lo tenemos a Shattel. Versus. Arriba a la izquierda. Cerca de las 11 en punto. De color morado. El jugador Terran. Rush. Que va con el 1 a 0. Aperturando bien el marcador para las fuerzas Terrans. El jugador Protoss que no terminó por funcionar esa estrategia. Con la armada dorada. Con las GG Carriers. Y bueno. Vamos a ver este segundo enfrentamiento. Estamos en el territorio. Estamos en el mapa de Polipoidi. Un mapa bastante. Bastante estándar al día de hoy. Quizás de los mapas más favoritos. Y tenemos un segundo enfrentamiento. Donde el Protoss estará buscando el empate. O quizás el Terran el 2 a 0. Hasta el momento hemos tenido puro 2 a 1. No 2 a 1. Así que que esto vaya por un empate. No me sorprendería la verdad. Y bueno. Shattel ya conoce más sobre nuestro amigo Rush. Un Terran con un ataque tremendo. Tremendo un ataque por parte de este Terran. Primeras estructuras Protoss. Tenemos el Pylon y Portal. Para el jugador Terran por otro lado. Tenemos a Rush ya. Con la culminación de su estructura de depósito de suministro. 150 puntos minerales. Y construcción de cuartel de barraca Terran en la base principal. Aparentemente en la salida del obrero Protoss. Nos da a entender que Shattel encontrará inmediatamente el enemigo de primera ubicación. Y aquí díganme ustedes si mal o bien. El que el Terran esté cerca. Porque considerando que es un Terran con buenos ataques. El que esté cerca quizás sea más peligroso que esté en diagonal. Que esté en diagonal le da buenas chances económicas. Así que déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes sobre este encontrón. Vemos al Protoss que observa ahí la estructura de Vespeno de parte del Terran. Así que no hay ni mínima posibilidad de robo de gas. De todas formas no se podría hacer debido al tiempo de salida del obrero. Y por el otro lado arriba a la derecha tenemos la llegada de Rush hacia la base Protoss. En la partida anterior la verdad que a Rush le salió todo de 10. Mantener el obrero sobre la base del enemigo. Buenos barrios de scan. Y sobre todo mantener vista. Mantener bien puesta esa vista sobre el núcleo cibernético. Observando o no la mejora para las unidades aéreas. Y bueno tomando así un dominio del juego. Pero total, total el dominio por parte de Rush. Y bueno el asalto con sus buitres espectacular. Tenemos a la primera unidad de infantería Protoss. Llega pues así el Zellot a la base del jugador Terran. Tenemos la culminación de esa estructura de Bunker. El trabajador Terran enviado adelante. Única y exclusivamente para poder abrazar a ese Zellot. Obviamente para que no pase. Cuidado Rush. Ojito ahí es el Zellot. Recibiendo daño constante. Ya Shattel ya no reacciona como en aquellos tiempos. Tenemos construcción de centro de mando Terran. Se está ahorrando todo el gas aquí Rush. Donde normalmente debería verse la construcción de la primera fábrica. Rush optará por la construcción de su centro de mando Terran. Esta es una variante de lo que en principio debería ser una partida estándar con barraca, gas y fábrica. Esto está cambiando por barraca, centro de mando Terran y fábrica. Demora un poco más la fábrica. Pero optas por una compra de la base natural mucho más adelantada de lo que debiera. Lógicamente le va a dar mejores chances económicas. Ahora pues esto imagino que Rush tendrá que jugar defensivo. Algo que normalmente no lo tienes así. Rush es uno de los Terrans con mejores push. Rush no es de jugar defensivo. Vamos a ver cómo le va ahora. Ahí vemos ya la salida del dragón. Y otra vez amigo. Otra vez. Llegó el obrero Terran. No vio el núcleo de cibernética jugando. Y aquí hay un complejo de robótica. Entonces si Shattel no va a jugar con mejora de rango primero. Porque ha comprado Nexo. Y ahora incluso estaba comprando el complejo de robótica. No vas a tener un protos tan agresivo como tal vez podría estar preocupado Rush. Y esto le va a dar muy buenas chances para nuestro amigo Rush. Bueno si es que Shattel se saca una jugadaza con el complejo de robótica. Ahí está comprando su transporte. Si lo tenemos con una jugadaza de 10 así. No dije nada. Y quizás el Terran se podría quedar atrás. Vamos a ver el taller de maquinaria. Ya se está terminando. Tenemos la compra inmediatamente de un buitre con mejora de minas. Otros Terran optarían por comprar tanque de asedio a full para poder defender. Pero claro si el protos ni siquiera tiene mejora de rango. Parece que no es una preocupación instantánea. También son los 5 primeros minutos de este segundo enfrentamiento. No vamos a dictabilar nada. Pero tengo que reconocer que el scout. La exploración Terran de parte de Rush es buenísima. Y si ya se vuelve a infiltrar un buitre. Uf eso va a estar pero peor todavía eh. Hey saludos Osepo. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches estimado. Llegué a tiempo. Llegaste para la segunda partida del tercer match. Que tenemos para la transmisión del día de hoy. No hay puntos de minerales suficientes para ese nexo. Buena incursión con el buitre del señor Rush. De extra le deja la mina. Y bueno algunos preguntarán ¿Por qué la mina? Porque cuando hay algo aquí no es posible construir en este caso el nexo. Así que esa jugada con mina tiene su motivo. Además de molestar no habrá posibilidad para construir un nexo en esa ubicación. Estamos ante los primeros seis minutos. Y Rush pese a tener una especie de cambio en su build. Por una opción un poco más económica. Opta por jugar un poco más agresivo de lo que se aconsejaría. Y bueno. Está molestando ya el señor Shuttle. Llega por acá el transporte del protos. Y parece que lo verá con creces. Acá. Está más que avisado. Le está dejando un par de minas. Cuidado porque aquí normalmente lo que se estila a dejar es el celo. Así que las minas quizás no sea la mayor preocupación para el señor Shuttle. Ahí está. Se desembarca el primero. Cuidado la mina. La mina. La mina. La mina. La mina. La mina. Cerca. Se desembarca el River. Señor Shuttle con el River. Agarra a los trabajadores. Cuidado el bombazo. Podría ser buenísimo. Le pega el tanque. Desembarca de nuevo por acá el gusano. El River. El Suri. Segundo impacto del escarabajo. Los trabajadores escapan directamente hacia la base natural. A la base principal. De la naturalea. De la naturalea. Tiene que desembarcar ahí el señor Shuttle. Lo está intentando buscar con los trabajadores. Cuidado porque llega el peligro del golead. Abajo el transporte. Y el River. Que no dispara un escarabajo adicional. Mala suerte para ese transporte del jugador de protos. Lo controló muy bien. Tenemos construcción de Nexo en la base de la derecha. Cuidado con el Wither. Tiene mejora velocidad. Menos mal que había un congreso de cuatro dragones. Esperando a las unidades Terrans. Que podría incursionar hacia su dominio. Estamos a viento 7.40. Ya del segundo enfrentamiento. Shuttle buscando el empate. Pero hasta ahora la estrategia. Por lo menos esa estrategia con Shuttle River. No ha tenido gran fortuna en el asalto. Por parte de Rush. Ya acumulando buena cantidad de tanques de asedio. La mejora del modo asedio. Recién viene en camino. Y hablamos de un modo asedio a minuto 8. Un modo asedio que se ha retrasado. Lo que necesitaba retrasarse. Como para generar esas pequeñas molestias con los Buitres. Y bueno. Una defensa espectacular. Contra este Shuttle River. Que va a mandar el protos. Por segunda vez. Les entró el juego de la mina. Y el Zorling enterrado. No. Pásame el video. A ver que tal. Saludos Floyd. Muy buenas. Un gusto tenerte por acá. Desde Twitch. Se termina la unidad de transporte. Y justo tenemos acá el River. Redirección de trabajadoras. Hacia la tercera base del señor Shuttle. Y bueno. Ahora tenemos una combinación un poco más estándar. Más normal. Por así decirlo. Ya vamos jugando con una Skyrim. Prematuramente. Ahora va a jugar el Shuttle con Dragones. Tenemos Zalot en transporte. Y bueno. Shuttle con River. Está sumando ya la Ciudadela de Atul. Inmediatamente. Pues así se compraría el archivo de Templar. Para poder jugar a futuro. Con Tribunal de Árbitros. Y bueno. Estas unidades. Sinceramente veo mucho mejor. En jugar a Árbitros. Que con Carriers. Parece que se la va a devolver. Señor Rush. Transporte. Contra transporte. Se envía barrio de Sky. Aquí está el detector del jugador. Protoss. Me parece que el Terra no se ha percatado de esto. Pero el Protoss sí. Inmediatamente tendrían que subir unidades. Para poder cancelar este tipo de jugada. Vamos. Que lo he visto de sobra. Lo he visto de sobra. Se desembarcan dos o de buitres. Por acá otro par más. Tienen que dejar minas. No. No tiene minas. Así que irá directamente de lleno sobre el asalto de los trabajadores. Acaban de caer ya dos. Tres. Cuatro. Estos dos de acá están apoyando bastante. Para el daño. Ojo. Ojo porque la unidad de transporte está cerca. Se podría llevar a los buitres. Ahí Rush atrayendo a los dragones hacia sus minas. Jugando a tres bases nuestro amigo Shattel. Contrando ahora sí que la estructura de tecnología de árbitros. Ahí está. Tribunal de árbitros. Por otro lado el Terran parece que ya preparado para la salida. Danos y caballeros. Este ataque viene con mucha fuerza. No solo por el daño más uno. Sino por la cantidad de 106 de población. Que mientras que el Protoss se mantenga a 130. Es decir 30 de población por encima de lo que tiene el Terran. Se puede pelear. No significa que lo va a ganar. Pero se puede pelear. Y muy bien para el Protoss. Tenemos tercera base para Terran. Tercera base para Sr. Rush. La tercera que yo creo que con este grupo de dragones. Tranquilamente se puede denegar la base del enemigo. Llenamos otra vez ese barrio de Scan. Observa que el enemigo solo tiene un River. Se estacionan los tanques. Y adiós. A este River. Creo que este. La traducción era hostigador me parece. Pero bueno se desapareció. El jugador Protoss opta por retroceder. Y con esto quizás. Una estrategia. Pero de momento para una estrategia reservada. Sin embargo el Terran. Claro le van a dar la oportunidad de tener esa tercera base. Una gran oportunidad para Sr. Rush. Una oportunidad que no vas a. No vas a desaprovechar. Y Rush. Que bonito. Sabe donde están las estructuras del enemigo. Así que procede a estacionar sus tanques de asedio. Y con el rango de visión de la nave. O el navío científico. Más que suficiente. Le cancelaron. Con la opción de árbitro. Y con el señor Shattel. Y ahora está en demasiados problemas. No cuenta con esa tecnología. Nivel 3. Amigos. En grandes problemas. A ver como lo resuelve esto. Porque. No lo hace. Va a quedar 2 a 0. Shattel tiene que resolverlo ya. Podría ser un contraataque inmediato. Obligando a las fuerzas de Rans a retroceder. Podría ser mucho daño aquí. Eso. Hay un tanque de asedio. Unas cuantas minas. Hay pocas unidades. Y poca defensa en esa tercera base. Un asalto creo que sería bastante. Óptimo. Para el señor Shattel. Rush acaba de desplantar todos esos tanques. Inmediatamente baja. Y Shattel. Cuidado. Está loco. Se mete de enfrentamiento contra las unidades. Terrans ahí. Parece que finalmente lo consigue. Avanza ya con esos cerrados. Impacto 2. 3. Está perdiendo demasiado. Sonidas en el jugador. El Proto esperamos que pueda remacrear. Importante diferencia de unidades. Nos vemos. El Proto debería estar. 20 o 30 unidades por encima del Terran. Hay más tanques plantados desde atrás. Buena estrategia del señor Rush. Ahí jugando los tanques. En escalera. No en el mismo lugar. Y acaban de morir. Todas las unidades. Proto solo tenemos. Un par de Templaros. Ahí bien puestos. Tendrá tormenta ciónica. Y no. Porque incluso hasta se va a terminar. La mejora de las taxis. Pero si no hay árbitros. Da igual. Un asalto con esos 4 buitres. De parte del señor Rush. Sus asaltos son. Pero como un bisturí amigo. Esos asaltos son. Pero como un bisturí. Encontró por acá la puertita. Pasa directamente. Al corazón. De las tracciones minerales. De la base principal. Eliminando un par de trabajadores. Y bueno esos Templaros. Ni siquiera tenía la mejora de la tormenta ciónica. Por otro lado. Y tercera. O perdón. Cuarta base. Para señor Rush. Minuto 14 del enfrentamiento. Amigos. Por la derecha. Tenemos nueva base. Para señor Rush. Que acaba de encontrar la base del Protoss. Abajo a la derecha. Un solo dragón. Impidiendo el paso. Por allá arriba. El asalto. Se aproxima. Ayur. Tiene como todo. Para poder denegar la base del señor Rush. Los tanques no están plantados. Así que puede pelear tan tranquilamente. Como quisiera. Vienen los refuerzos de Buitres. Desde la izquierda. Aquí cuidado. Porque el Protoss está perdiendo. Muchísimas unidades. Defensa de Matrix. Para ese tanque de asedio. Que manera de aguantar. Ahí Rush. De gratis se llevaron al Urzadón. Innecesariamente. Llevarse el Urzadón. Por ahí está. Reparando el tanque de asedio. Cuidado esos dragones. Esa. Dios. Cinco dragones perdidos. Más de 500 de minerales. Puestos en esos cinco dragones. Y Shattel los acaba de perder. Pero bastante gratis. Cuidado. Porque esto también lo va a perder. No. Shattel. ¿Por qué mandó el transporte? Con tan pocos puntos de vida. Lo están reventando amigo. El Protoss acaba de negar. El proceso de enviar obreros. A esta nueva base. Porque ya está de más. Incluso el Nexo. Está siendo destruido. Por solo buitres. Ya basta Freezer. Ya basta. No hay manera. No hay manera. De poder darle a contra este Terran. Ya la diferencia. En población es demasiada. Hablamos de un 156. Ya llegando a 160. De población Terran. Con mejoras de daño. Más 2. Blindaje en más 1. Contra unidades Protoss. Que no cuenta todavía. Con esas mejoras adicionales. Para sus fuerzas terrestres. Solo el daño más 1. Y esto es decir poco. El árbitro que llega. Pero llega muy tarde. Los Templarios son buena opción. Pero no. Le van a dar las chances. Para reducir. Esa diferencia. En 40 de población. Donde el Terran va ganando. Shattel las tiene. Pero muy verdes. En el enfrentamiento. Que estamos viendo. Avanza con lo que hay. El señor Terran. El Protoss está intentando posicionar a un Nexo acá. Pero. Parece que ese Nexo será solo un sueño amigos. El daño es más 3. Pero las fuerzas Terran. Acaba de terminarse. Mira por acá. El árbitro. A ver si tenemos esa buena celda de Stasi. Celda de Stasi. Celda de Stasi. Celda de Stasi. Es congelar un tanque. Y un par de Witres. No sé si es lo suficiente. El labio científico. El Miena pueda. Sí. Utilizando 100 puntos de energía. Para esa matriz defensiva. La actualidad. Aguantó. Barbaridad de daño amigo. Retroceden las fuerzas de Ayur. Están demasiados problemas. Señor Shattel. Yo diría incluso. Hasta que es necesario. Cancelar este Nexo. Pero no hay más opciones. Para comprar bases. Si quiere comprar una base. Por la parte inferior. Tiene que pasar por un campo minado. O ya directamente. Tener una base lejana. Donde pues el Terran. No se lo va a permitir. Desplantó. Y vuelve a plantar los tanques. Señor Rash. Enfocando el fuego de daño. Sobre. Los dragones. Del enemigo. El Sol GG. Finalmente. Y la Contina. Acaba 2 a 0. A favor de Señor Rash. Brutal partida. Y Shattel. Que. No nos regaló. El empate. De los caballeros. 2 a 0. Entonces. Pues para las fuerzas Terrans. Si te ha gustado el video. Por favor. No olvides dejarme un comentario. Aquí. Que los estaremos leyendo. También. Dejar a Slice. Suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Porque tenemos mucho contenido de Starcraft. En resolución 4K. En pantalla. Aparece un video. Que hasta estaremos recomendando. Y muchas gracias. A los dragones de nivel diamante. Del canal. Que con sus members. Apoyan bastante. Este proyecto. Que tenemos por aquí. Muchas gracias. Y nos vemos. Para el siguiente enfrentamiento. Alive for Starcraft. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.